Técnico jefe de la Fuerza Aérea Colombiana Llegué a pulir mármol Soy macerro de lavabo Trabajo a 3.170 metros sobre el nivel del mar Soy tatuador Mi nombre es Ricardo Pulido Parra Más conocido como Lupi Tengo 47 años Soy de Tuitama, Boyacá Vivo acá en Bogotá hace 46 Y los invito a que conozcan este gran y fantástico conjunto del coleccionismo La verdad no tengo claro Sé que recién nacido o en el primer año de vida Mi padre fue pensionado y nos vinimos a ir a Bogotá Extrañamente en mi infancia jugaba más que todo Era a la gente secreto 0007 Ese es un secreto, creo que nunca lo he dicho A James Bond Y a vaqueros Muy pocas figuras Pero siempre en mi infancia Tuve la tendencia a tener ciertas figuritas Muy poquitas, pero no coleccionales Y me gustaba tenerlas A ver si fueran cajones El tema de la colección Comienza hace 8 años Va a cumplir mi padre muerto Dentro de las cosas que encontramos en la casa Son mis juguetes de infancia Es un Volkswagen de hojalata Tres cositas de hojalata Son un buque, un Volkswagen Otro carrito como de competencias Y un policía Y ahí empieza a llegar una maleta De un primo, de mi esposa Que me la ofrece con cositas de Batman Motos, carros Las empiezo a poner como al lado del escritorio Ocupan espacio Entonces una repisita acá con mis otras cositas Mi suegro empieza a ver que la cosa Como que empieza a ir creciendo Y pues me dice Oiga, ahí son galerías Un almacén Empiezo a ir más seguido Todos los sábados Era mi plan Empiezo como a comprar Allá como a buscarle más espacio En mi cuarto Y va creciendo Y va creciendo Y pues he llegado a esto La que detonó esto como coleccionista Fue el hombre nuclear y su nave Acá es de todo un poquito Yo como ya lo he dicho No tengo una línea Una línea no Seguir una marca Un tamaño Una escala Una figura en sí Un personaje Simplemente me gusta Si económicamente lo puedo tener Por espacio lo puedo adquirir Que es lo que me pasa Por eso acá no ven ni carros Ni aviones Ni buques Acá pueden encontrar DC Comics Marvel, Lego Playmobil Spawn Walt Disney La colección más grande que tengo O podría decir que es de los Simpsons De lunes a viernes No salgo de este apartamento Sin entrar a este cuarto Y no hago ninguna actividad En horas de la noche Sin ingreso al cuarto Me gusta ver cómo está Me gusta ese olor Me gusta saber que están vivos Me gusta ver si algo se cayó Se devoló Se torció Comencé un inventario fotográfico en Excel Voy a cumplir dos años Y no he acabado Porque figura por figura La idea es que en ese Excel Este precio Vendedor Siempre me ha tardado Yo diría No sé si pequeños Decir cuatro mil o cinco mil figuras El tema es que es un cuarto Desafortunadamente Irónicamente Para adultos Porque Un niño acá se enloquece Y esta colección Se basa mucho en los regalos Y en los recuerdos Mi familia Mi esposa Pues es 100% seguidora De lo que tengo Es lo que es mi mamá Y mis hermanos Siempre Casi siempre me han dicho Que quiero el regalo Siempre la respuesta Y seguirá siempre La misma Así no me lo regalen Figuras Mi gran sueño Y sueño realmente Con eso Es con un museo Lo tengo diseñado En mi cabeza Arquitectónicamente Y lo he plasmado En un dibujo Lo que más me llena Así en el alma El corazón Totalmente Es ver Hoy los a ustedes Hablar de su infancia Y de las figuras Eso para mí Llena Y paga Esto Diez mil veces Esto es mi pasión Esto 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 es el motor De muchas cosas En mi vida Como diría a todo el mundo Me comporto igual que un niño Eso es Lupillete Hola Soy Lupi Vivo en Bogotá Hace 46 años Espero que les haya gustado La colección Fue muy grato Habla compartido con ustedes Y hoy me siento Rolísimo Bajo Jotros Bajo De las figuras D Klimas Vivo Poç P Gracias.